Doctor Cadeiro, ¿usted propondría cerrar estrictamente de nuevo todas las actividades o la mayor parte de actividades en estos momentos de contagios masivos? Diría que lo que hay que hacer también, me parece que esa va a ser la idea y el lugar, ¿no? Me parece que lo que tiene mucho problema es Buenos Aires, ahora. Entonces, no creo que Córdoba tenga u otros lugares de Argentina tengan el mismo problema. Me parece que sí hace falta en lugares como Buenos Aires, porque está creciendo o están esperando, creo que una semana en lo que recomendaron los asesores de Buenos Aires, esperar a ver qué pasa con las medidas de restricción que hubo hace poco, ¿no? Pero me parece que Córdoba todavía tiene un poco más de espalda. Ahora, cuando usted dice no tiene tantos problemas o no tiene más problemas, ¿a qué problemas puntualmente se refiere? Y saturación de cámaras de unidades críticas. Sobre todo eso creo que para resolver el problema de la gente que se sigue enfermando y necesita oxígeno o necesita respirador. Me parece que es el problema más puntual. O sea, no tendría que ver en este caso con el número de casos, sino con la posibilidad de atender esos casos como corresponde. Sí, exactamente. Está bien. Ahora, el año pasado también la cosa empezó por Buenos Aires y después siguió en varios lugares del país, ¿no? O sea, como que tarde o temprano no llega. Eventualmente, si uno llega, eventualmente creo que llega, sin tener la disponibilidad de vacunas necesarias, no va a llegar a nosotros también y tenemos que estar preparados. Pero creo que la simultaneidad no ocurre y eso también lo hemos visto. Entonces, tenemos que ser bien claros cómo vamos a cerrar o no en cada lugar. Está bien. Lo que pasa es que ahora da la sensación, claro, ya no es un tema de la infectología propiamente dicha, pero es como que nos hemos quedado sin reservas, como que gastamos todas las reservas de la energía social y política el año pasado y ahora nos quedamos sin. Esa es la sensación que me da, ¿no? No sé cómo lo ve usted. No, sí, claramente. Tuvimos el año 2020 muy complejo y largo, entonces ahora queda menos espacio, pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Doctor, ¿podemos llegar a tener números proporcionalmente, obvio, parecido a los brasileños? Sí, esperemos que no, pero se puede sin ninguna duda y ahí está que entre todos lo hagamos difícil para que eso suceda. Si entre todos trabajamos juntos, creo que se puede lograr que eso no pase. Vamos a seguir los casos, vamos a tener gente con problemas y como le ha pasado a todos lados, pero el número masivo lo evitamos si entre todos trabajamos en todas las medidas que ya sabemos, ¿no? Sí. Doctor, la otra pregunta que le quería hacer, el otro tema que quería abordar con usted al respecto de la muerte de Mauro Viale, y más allá del caso clínico puntual de Mauro Viale, que por ahí usted no lo conoce en profundidad, obviamente, no tiene la historia clínica de la mano ni nada, tomemos como una cosa genérica, ¿es posible que una reacción adversa a una vacuna provoque la muerte de una persona? Es mucho más probable siempre, es decir, es mucho más probable que sea la enfermedad, no el COVID, y es lo que nosotros con la gripe lo decimos todos los años, si yo me vacuno hoy con la gripe y me paso un evento dentro de las dos semanas, primero no estoy protegido, y después me puede pasar cualquier otra cosa, ¿y qué pasa? El COVID ya se sabe, uno de los problemas agudos que tiene es disparar una cadena inflamatoria muy intensa, y también ya sabemos médicamente que los eventos inflamatorios en el cuerpo agudo pueden disparar hasta eventos del corazón o respiratorios, entonces a mí me parece que es mucho más probable que sea la enfermedad COVID y no la vacuna. Está bien, pero eso está perfectamente entendido, pero ¿puede haber en algún caso reacciones a la vacuna de ese tipo? No, no, yo creo que no, creo que es poco probable, es poco probable y la única forma de tener una reacción aguda que puede comprometer, no es la única, una de las más descriptas es la anafilaxi, ¿no? O la cerrada de glotis, como decimos, eso que ocurre rápidamente da la vacuna a las personas que son alérgicos y no se ha detectado de antemano. Claro. Ese evento sí puede llevar a la muerte si uno no le da epineferina y lo trata agudamente. Está bien. Bueno, y respecto de estos episodios inflamatorios a los que usted hacía alusión, doctor, ¿se da en qué tipo de gente? Porque parece que Mauro Vial estaba bien, digamos, que no tenía comorbilidades, como se dice habitualmente, etc. ¿Puede ser que haya tenido algún problema oculto o puede que por la genética o lo que fuere le dé una reacción así a una persona que en principio no tiene nada? Sí, le pueden ser las dos cosas, diría yo. Lástima, pobre Mauro, que estaba saludable y sano y joven dentro de lo que uno conoce. Pero bueno, sí, puede pasar. Lamentablemente la infección esta nos ha llevado, nos ha dado muchas sorpresas y cada vez más, por ejemplo, la neumonía, también un disparador de eventos coronarios, es decir, eventos del corazón. Entonces ya se sabe que tener neumonía no puede dar arritmia o enfermar el corazón concomitantemente y vacunarnos para neumonía evita eso. Entonces, sí. Y en este año, la última que le hago, doctor, en este año de aprendizaje de ustedes, los médicos también, los infectólogos también, ¿qué han logrado detectar respecto del estrés y el coronavirus? Bueno, el estrés es una de las causas bien ya conocidas y causantes de bajo defensa, de inmunosupresión o depresión, como decimos en medicina. Y bueno, es un círculo vicioso porque uno se estresa porque tiene enfermedad o se puede contagiar y también se puede estresar por estar encerrado. Entonces, eso hay que pelearlo de toda forma, logrando que uno no tenga estrés contigo, ¿no? Y es lo más complejo en esto. Está bien, respecto de, en línea general, la salud. Ahora, respecto puntualmente del coronavirus, ¿una persona estresada corre mucho más riesgos que una que no lo está? Sí, ninguna duda, sin ninguna duda. A ver. Sí, sí. Doctor, le agradezco la gentileza, como siempre, que ande usted muy bien. Buen día, hasta luego. Hasta luego, el doctor Juan Pablo Calleiro.